Estamos aquí presentes Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Frente a cualquier atropello de nuestro cuerpo Frente a la riqueza de este país Alberto, ¿qué te trae por Neuquén, por Cipolletti, por el Alto Valle? Más allá de que venís siempre, que tenés acá una relación casi familiar Con un montón de compañeros y compañeras, ¿qué te está convocando? Bueno, falta un mes para cumplirse 20 años de la masacre de Avellaneda 20 años en los cuales hemos conseguido la condena a perpetua a Franqueta y a Costa Con la salvedad de que a cumplirse 20 años Ellos puedan acogerse a un beneficio que puedan tener esa lexaridad transitoria Nosotros siempre sostenemos y seguimos sosteniendo que la masacre de Avellaneda Que entra dentro de los crímenes de la deshumanidad Y ellos representando a las fuerzas que nos tienen que cuidar Realmente lo que han hecho, han hecho una verdadera masacre Considero que a estos largos 20 años todavía estamos esperando la respuesta de la justicia Con la reposición política, estamos hablando de Eduardo, de Solá, de Anasol, de Mágin Todos que llevaron adelante semejante masacre Y venir al sur a los 20 años y recorrer a todo el país Es ese grito, ¿no? Ese grito de buscar justicia Ese grito de decir que es un crimen de Estado Que lo que pasó ahí fue ideal de llevar adelante por autoridades nacionales y provinciales Y evidentemente no vamos a permitir Primero que Franqueta y Acosta salgan Y segundo que seguimos insistiendo en esto Las responsabilidades políticas todavía siguen amparadas por el gobierno de turno Y si están amparadas por el gobierno de turno También están amparadas por parte de la justicia Por eso, 20 años de lucha 20 años de no tener al hijo Y 20 años todavía peleando, ¿no? Como sucede con tantas familias en esta búsqueda de justicia Y en esto también hay que recalcar que nosotros Con la comunidad de Franqueta y Acosta Lo hemos conseguido con todo lo que hemos trabajado Con todo lo que hemos hecho Porque la justicia en realidad con Franqueta y Acosta También lo querían dejar liberados Y ahora, a 20 años, vemos Como en este gobierno, un segundo gobierno popular En la cual primero tuvo a uno de los principales responsables De los asesinatos de David Maxi, Felipe Solá Que lo tuvo como canciller Y ahora lo tiene al otro responsable también Que se animó a Fernández Entonces, a veces sostenemos Sostenemos y pensamos Si bien es difícil condenarlos por primera vez No vamos a asesgar en esta lucha que tenemos, ¿no? Porque es hora que algunos de estos individuos Que nos mandan a reprimir, matar, desaparecer Tienen que pagar, ¿no? Sentar un precedente de que no puede haber tanta impunidad No podemos seguir de esta manera Porque no únicamente estoy hablando de la asesina de David Maxi Sino que también antes de David Maxi Y después de David Maxi El Estado sigue provocando esta muerte La última vez que nos habíamos visto Que fue en una emisión del 2012 Hubo un momento que a mí me pareció muy impactante, ¿no? Que habías contado que el presidente Kirchner te había abrazado O no sé si abrazado, pero por lo menos un gesto de empatía Diciendo que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias Y me acuerdo que cuando lo dijiste en ese momento No había pasado mucho tiempo De ese momento, hoy ya han pasado casi 10 años de ese programa Y mucho tiempo más Hoy esa referencia me parece que es un poco Te lo tiro como para que vos lo desarrolles, ¿no? A ver si lo podés compartir Una muestra de esa falta de solidaridad O lo careta que son De embanderarse en algo Pero después soltarlo o agarrarlo por ahí para la fecha Como un acto conmemorativo Pero nunca ir a la causal O en este caso a lo de buscarlo, ¿no? Como buscar algo en lo cual embanderarse Levantar eso y después abandonarlo Sí, seguramente A él A él En ese momento Que estaba tan complicado el país Y también Los movimientos sociales Estaban, tenían una relación muy complicada Yo creo que Sacarse una foto Con los compañeros Porque yo fui con un grupo de compañeros Pero sobre todo eso, ¿no? La falsedad La mentira De mirarme a los ojos Pasarme la mano por la espalda Y decirme Quédese tranquilo, señor Santillante Que vamos a investigar hasta las últimas consecuencias Esa fue la frase, ¿no? Y no Y no importa el político Que esté implicado Si aún no está implicado Van a pagar Nunca Jamás el kirchnerismo Ni el kirchnerismo Ni el kirchnerismo Ni el kirchnerismo Han ayudado en En investigar todo esto Considero de que No hay una voluntad política Considero de que Parece que para los kirchner Únicamente los muertos Son los que ellos conocieron O O quien hicieron mensajes Con las falsas lágrimas A veces llorando Yo lo recuerdo bien Pero evidentemente Cuando él se comprometió Kirchner Entregarnos Los archivos todos los archivos, nunca lo hizo. Para entender el hecho puntual, hace poco tiempo estábamos preparando un material sobre la privatización de YPF, ¿no? Es impresionante los nombres, cómo se repiten en la masacre de Avellaneda. Pero vos justo ahora me lo trajiste a la memoria cuando nombraste a Maski, ¿no? Que fue uno de los tipos que está en la comisión que brinda cuando se entrega YPF. No sé si te acordás que se abrazan manzanas, un montón de gente. Están todos los que después están en el gobierno de Dualde que después van sobreviviendo, ¿no? Y hay un apellido que yo quiero traer, sobre todo acá en el Alto Valle, que es Soria. ¿Cuál fue el papel de Soria? Bueno, Soria... Sabés que es visto como un mártir en roca, ¿no? Como un tipo... Sí, yo veo que, y me asombra, ¿no? En algunas situaciones como personajes como Soria, por nombrar, como lo estás diciendo, tienen una gran relevancia en la población y una aceptación de gobierno. Pero Soria fue también uno de los grandes responsables que llevó adelante la masacre. Yo, mi hijo, pero sí, me asombra la capacidad que tienen de arraigo y cómo son totalmente votados por una parte de la sociedad. Sí, me asombra. Soria estaba a cargo de la SIDE, ¿no? Claro, pero estaba a cargo de la SIDE y el segundo era Rodríguez. El que más tenía injerencia sobre eso era Rodríguez. De la SIDE también hubo los llamados a facioti mientras se desarrollaba la masacre. Pero eso es un nudo que la justicia, esas llamadas, la justicia nunca... Siempre dice que no. Como eran equipos viejos no se puede llegar a saber lo que... Las comunicaciones, lo que hablaban. Pero es otra cosa, es un manto de impuridad que tampoco se vamos a saber ni quieren saber de lo que nosotros sepamos para la relación con las llamadas. Esa llamada yo creo que es una bisagra en toda esta búsqueda de justicia que tenemos. Claro, es una de los datos de que había un plan preparado, ¿no? Bueno, si vemos los momentos en que asesina a Díaz Maxi, si vemos cuando Felipe Solá recibe a facioti, cuando lo felicita, cuando le promete dar un cargo superior por su buen desempeño. Y todo lo que dice el arco político del gobierno, que es el enfrentamiento entre piqueteros, que se mataron entre ellos, una guerra entre pobres, como le dijo Felipe Solá a Norte Cortiña, que lo llamó ese día. Después, la valoración que hacemos nosotros a los compañeros como los fotógrafos Pepe Mateo y el ruso Kovalecki, que fueron los que explotaron las fotos, en las cuales hay todas unas secuencias en las cuales sé claramente lo que pasó dentro de él, cómo lo matan a Darío. Pero también este grado de que tenía fanquioti de decir lo que quería, que seguramente él estaba seguro que no le iba a pasar nada cuando está en la estación diciendo, no, yo nunca estoy viendo la estación de Avellaneda. Y lo tenía, y mi hijo estaba ahí tirado a sus pies, ¿no? Y él diciendo de esa manera tan arrogante, tan petulante, tan hijo de yuta, que él tenía una pequeña herida en el cuello. Y mi hijo se estaba desangrando, y él dijo, yo estoy herido como está herido él, ¿no? ¿Con cinismo? Con un cinismo y con la idea de que nadie lo iba a tocar, ¿no? Que nadie lo iba a tocar. Es una... Esos recuerdos, esos que están tan vivos en nosotros, hace de que no nos dejemos en todo esto. Pero vuelvo a resaltar que sin las fotos que aportaron Pepe Mateo y el ruso Kovalecki, quizás la historia hubiese quedado como ellos la habían pensado. Con esto, no te molestamos más, quería, si nos podés contar en estos 20 años, ¿ha aparecido alguna prueba que les llamó a ustedes poderosamente la atención, algún detalle, o más o menos, fuera de las pruebas que oculta el gobierno, o de los expedientes que... Pero de lo que ustedes han podido manejar, ¿se apareció algo muy relevante en estos años? Sí. Mirá, hay fuertes de una autoincriminación que se hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando Felipe Solada sale a declarar en un momento de represión que hubo en la capital federal, cuando la policía reprime muy brutalmente, él dice que la policía responde a los políticos, y le digo yo que fui cuatro años gobernador, bueno, fuiste cuatro años gobernador, y que en ese momento la policía, o las cuatro fuerzas, se van adelante en el masacre de la mañana. O sea, se está haciendo cargo de lo que hizo. Y las últimas son las declaraciones de Dualde, ¿no? Claramente dice, yo doy la orden de que los piqueteros no pasen a la capital. Bueno, tú estás haciendo cargo de algo que siempre ocultaste. Lo que pasa que en esto también es, a veces están las declaraciones, pero también hay que ver cómo la justicia lo toma, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 20 años largos de lucha, y 20 años, y siempre resalto que a veces los familiares tenemos que trabajar mucho más que la fiscal o el juez. Y en estos largos 20 años venimos presentando testimoniales, y cuando la fiscalía nos pide, cuando la fiscalía nos dice, lo que nosotros necesitamos son testimoniales que den nombre y apellido, si no, es un poco más lo que todos conocemos. Hablando con la Borde, en su momento era intendente, dijo, yo me comprometo a dar nombre y apellido. Fue a declarar, dio el nombre de Juan José Álvarez, del jefe de la gendarmería. La Borde, perdón, Oscar La Borde. Oscar La Borde. Diciendo que en ese momento lo amenazaron para que no diga nada, para que oculte todo. Perdón que te interrumpí, ¿eso lo dice Juanjo Álvarez? No, no, la Borde dice que Juan José Álvarez lo amenazó. Pero después entrevistamos o vamos a ver a la fiscal, y en vez de agarrar por el lado de Juan José Álvarez, quiere agarrar por otro lado. Entonces estamos... Y a veces nosotros estamos con esto que hemos logrado la comunidad social, a Dual y a todo lo demás, pero a veces no nos alcanza con eso. Porque yo tengo 20 años que no tengo amigos, y todos los responsables políticos siempre están inquistados en el gobierno de turno. Hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos norma nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Lo que dio orden que no pasaran para Capital Federal. Yo esas cosas no... Es tema de orden. Simplemente que no entraran a Capital Federal. Ah, lo reivindicó entonces. Por el tema de orden. La gente no puede hacer lo que quiere. La gente no debe hacer lo que quiere. No se debe matarla. Simplemente no dejarla pasar. Ah, pero admitió... Admitió que fue un operativo más o menos pensado políticamente. No fue orden de represión. Se enfrentaron dos grupos. Pensaba que no. No, no. Nos pondríamos conformes con la condena a Panquioti y Acosta. Pero después, de ahí para adelante, cuando tiene que unir el eslabón de quienes dieron las órdenes, la justicia no encuentra o no quiere encontrar ese eslabón para unir las remunciones políticas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!